A estas alturas, ya todos ustedes saben lo que ocurrió en Los Algarrizos. La policía tiene un encuentro con una banda, aquello termina en un intercambio de disparos que se cobra el saldo de seis vidas. Yo no quiero abundar en el hecho, porque ustedes saben que la materia prima de Impolíticamente Correcto, el otro canal de Neudi Santos, donde se cae el show y Terradar, nuestra materia prima es la reflexión de lo que ocurre en la realidad local e internacional. Y aquí, reflexionando, leyendo y releyendo la noticia, mi equipo y yo nos encontramos con una constante cultural, de la cual, hay que decir la verdad, el general Ten, actual director de la Policía Nacional, no es el culpable. Pero yo introduzco esta idea, porque sí que me interesa que tanto usted como los elementos de poder que sé, que ven esta plataforma, caigan en cuenta con eso. Yo he dicho que uno no hace nada leyéndose libros por aquí, libros por allá, si no logra conectar eso con tu realidad cotidiana. Gracias a Paul Johnson yo aprendí eso. Gracias a... Tú tienes que conectar aquello, ¿no?, con esto. ¿Y qué yo veo en este asunto de la Policía Nacional que se le ha pasado a todos los teóricos que van y vienen y que analizan el tema de la inseguridad ciudadana desde la variable Policía Nacional? Señores, aquí nos hemos quejado del contubernio de policías con delincuentes. Y como a muchos agentes, no a todos, a muchos o a algunos, les es mucho más fácil hacer empatía con el delincuente que con el civil clase media-baja, clase media, con cuyos impuestos se sostiene todo el sistema, que es el que sale a trabajar. Ese goza de la apatía y el rechazo y hasta el maltrato del policía. Pero el delincuente no. Eso tiene una explicación sociológica. Aquí hemos hablado de por qué hay elementos delictivos infiltrados en la policía y viceversa. Eso tiene una explicación histórica, que es el caso Belisario Peguero. Estúdiense ese caso, mítico director o jefe de la policía. Pero no hemos hablado de por qué la constante del denominador común del delincuente en el hecho como tal. Me explico. En cada hecho que usted encuentra de esta índole, siempre se va a encontrar con un policía que de una u otra forma está vinculado a la banda en cuestión. En esta, en esta vez, tenemos a dos agentes de la policía que pertenecían a esa banda que se enfrentó a tiros con la policía. Uno en ejercicio y el otro retirado o sacado de las filas. Y ese elemento es común. Pero no obedece a lo que dije al principio. Bueno, de que al policía le es más fácil hacer contubernio con el delincuente. No, no obedece a la labor de infiltraje del policía en una banda y de un miembro de una banda en la policía. No, porque hay un elemento que hemos descuidado y que yo, y producción me corregirá si no es así, no le he escuchado a nadie todavía y que puede ser un factor preponderante en todo este tema de la inseguridad ciudadana cuando se trata del rol que cumple la policía. Señores, el problema está en el proceso de selección de los miembros de la policía. No se trata solo de policías que terminan convirtiéndose en delincuentes. No se trata solo de delincuentes que luego de se infiltran en la policía. No, se trata también de que en el proceso de selección de quienes van a ser cadetes, rasos o quienes van a ascender, hay personas que son delincuentes y que ingresan en la policía como una especie de estrategia maquiavélica, macabra, buscando convertir su estatus de policía en una situación privilegiada para que le sea más fácil delinquir. Y el fallo está, o mejor dicho, no se le puede echar la culpa social a ese delincuente porque el fallo real está en la policía que no sabe detectar eso. Y no lo sabe detectar por incompetencia, pero en muchas ocasiones porque internamente, con toda seguridad, en la misma policía, se identifica ese tipo de perfil y se le ingresa. Porque también dentro, por un asunto de empatía psicopatológica, porque al menos yo entiendo que algo de psicopatológico hay en la labor delictiva, por esa empatía psicopatológica, entonces se hace un match entre el individuo que ingresa buscando hacer el mal utilizando a la policía como medio y el individuo que internamente ingresó por esos mismos fines y logró ascender. Y es así como se cuadran las bandas que desde la policía salen a operar quebrantando el orden que, al menos en teoría, paradójicamente, la misma policía está llamada a hacer que se cumpla o a proteger. Se nos ha pasado eso por alto. Se nos ha ido eso de la ecuación. El individuo que va a la policía nacional a hacerse cadete, terraso, sargento, coronel, porque ya en sí es un delincuente. Ya sabe a lo que va. Y lo peor de ese caso es cuando ese mismo individuo logra con el poder y la influencia que va obteniendo sacar de camino a los policías serios. Sí, porque los hay. Yo conozco policías serios y son muchos más de lo que usted cree. Gente que ganando los 20 mil pesos que va a ganar la policía le es imposible aceptar otro dinero que no sea ese o cualquier otro dinero que se gane trabajando honradamente. Sí, hay policías serios y son muchos más de lo que usted imagina. Y no lo digo por, digamos, conjeturar cosas, sino porque he visto muchos casos. Entonces, ese elemento tenemos que comenzar a prestarle atención. El tigre del barrio que se hace policía. Que tiene que pasar primero, en muchos casos, por un proceso de arrepentimiento público. y luego se engancha a policía. Pero mentira. Se va entonces a un barrio donde no le conocen a delinquir. Ese factor era hora ya de que se tocara. Cuando usted se encuentra con los de los alcarricios, usted dice, no, bueno, aquí pudo ser esto, pudo ser esto. Pero también esos dos policías que pertenecían a esa banda perfectamente podían ser elementos que antes de, ya participaban en labores de esa índole en bandas. Y un día se les ocurrió la brillante idea de hacer el crossover y convertirse en policías. General Ten, esa es una variable que si a usted no le ha pasado por la cabeza, tienes que comenzar desde ya a contemplarla y mejorar los filtros que se utilizan para determinar quién puede pertenecer y quién no a las filas del cuerpo del orden la Policía Nacional. Nuestra, dichosa de paso, nuestra Policía Nacional. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti porque tienen unos paquetes, unos combos para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana, sea de lo mejor. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento a menos de su habitual 20 en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del agarra 4 te sirve para participar para que ganes adicionalmente ese millón de pesos aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el agarra 4 de Lotedon. La leyenda del periodismo, don Miguel Franjur, lo podemos catalogar así, ¿no? La leyenda del periodismo. Usted será leyenda, pero para mí no. Ah, bueno, dice producción que para él no es leyenda. Un veterano, un veterano. Mario Álvarez Dugan es una leyenda, Orlando Martínez con ese casi... Miguel Franjur, un veterano. Un veterano. El veterano de la comunicación dominicana, del periodismo, don Miguel Franjur, hace una propuesta con la cual yo no estoy de acuerdo. Don Miguel plantea que se dé una especie de ley con la cual después de las 10 de la noche quede prohibido hasta las 6 de la mañana dos personas en una misma motocicleta. Discrepo de esta sugerencia que sé que la hace don Miguel con todo el buen corazón y la preocupación que le digamos que lo mueve al igual que a todos los aquí presentes en este estudio de que de alguna manera se controle, se mitigue la inseguridad ciudadana. Ahora, don Miguel, aquello o esa propuesta no sería una ley. Sería más bien, don Miguel, la admisión de una derrota. Que el Estado dominicano se vea obligado a prohibir a cualquier persona que anden dos individuos o que transiten dos personas en una motocicleta es eso. La admisión de que hemos perdido ante la delincuencia. porque montar dos personas en una motocicleta hay que decir que no es algo anormal en República Dominicana y habrá cientos de situaciones en todo el territorio nacional que ameriten que dos personas estén en una motocicleta después de las diez de la noche sin que éstas sean delincuentes y que cuando comience a operar esta ley sencillamente van a pagar ellos las consecuencias de los dos o tres que delinquen pero a su vez del trabajo que tiene que hacer la policía nacional. Un novio puede ir a buscar a su pareja que sale del trabajo a las diez de la noche en la sirena en el bravo valga la cuña y va a buscarla en motocicleta pero también un motoconchista puede estar operando después de las diez de la noche pero también un delivery puede hacerle un favor a un amigo sé que no es muy usual o una muchacha después de las diez de la noche y así ad infinitum hay muchas situaciones que ameritan que dos personas después de las diez de la noche estén en una motocicleta pero además también don Miguel esta propuesta de ley pudiera ser clasista sí porque en honor o en base a todo lo que ya he dicho usted sabe que en este país lamentablemente clase media no es todo el mundo menos aún clase media alta clase alta y es en los los peldaños más abajo donde la gente anda en motores motorista también de hecho entonces por lo tanto esta propuesta pudiera verse como algo clasista pero lo primero es que es una admisión de es el estado reconocer que no tiene como maniobrar ante la delincuencia y no le ha quedado entonces más remedio que adoptar una medida ya digamos una medida absurda e imponente pero usando el peso del estado también está reconociendo que es incompetente para mitigar lo otro en este caso son los individuos que utilizan motores para hacer sus actividades delictivas pienso que no debemos sucumbir a la tentación de una medida digamos exacerbada sino que tenemos que seguir pensando un poco más un poco más y dar con una solución que no comprometa de cuajo el libre tránsito porque para bien o para mal son muchas las personas que se desplazan sobre todo en la capital utilizando motores no m no m no 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 Gracias.